¡Suscríbete! Don Pedro, empezaríamos dando a conocer un poco y hablar acerca de la visión actual de Pedro Pablo Kuczynski con relación a la economía en nuestro territorio peruano, para hacerlo mucho más general. Mire, todos sabemos que la economía peruana ha mejorado mucho, pero también sabemos que hay unos vacíos muy grandes. No hay un programa coherente del gobierno para acelerar la reducción de la pobreza. Y luego tenemos otro tema que es de coyuntura y es que la economía china, que ha jalado tanto a los precios de los minerales hacia arriba, está ahora en un ralentamiento importante que va a durar bastante tiempo. Entonces nos vamos a tener que acoplar a una situación menos bollante, compensando eso con más obras de infraestructura, más diversificación. En el tema del centro del Perú, que es la región Junín, ¿qué hay por hacer en el tema de economía? Mire, aquí en Junín lo que se necesita es mucho más infraestructura, porque Junín tiene unas cifras abrumadoras, por ejemplo, en el tema del agua potable. Menos de 20% tiene agua realmente potable en su casa. Eso es inaceptable. Y por eso hay cifras de desnutrición, alta mortalidad infantil, mejorar la carretera a Oxapampa, que está en Cerro de Pasco, pero pasa por Junín, que es una zona de gran potencial. El ferrocarril a Huancabelica, que está en Huancabelica, pero pasa por aquí y en este momento no existe. Yo diría que el mundo no lo va a cambiar el Perú. Lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar el Perú. Y para hacer eso tenemos que mejorar nuestro sistema educativo, nuestra infraestructura y nuestra seguridad. Y eso está en nuestras manos. La principal reforma que tenemos que hacer en el Perú es que las pequeñas empresas sean parte de la economía, que puedan formalizarse. Que tengan acceso a crédito, cosa que no tienen hoy. Leando un impuesto a la renta especial para las pequeñas empresas. Y en el área rural, donde hay muchos pequeños productores, que tengan acceso al crédito, fomentando las cooperativas formales. Si bajamos la tasa de los impuestos, la recaudación de los impuestos va a subir. Exacto. O sea que cuando se habla de bajar impuestos, se habla de bajar la tasa de los impuestos. Pero la recaudación va a subir porque vamos a incorporar a mucho más contribuyentes. Y por qué es importante que hoy por hoy los jóvenes también participen en este tipo de acciones, en este tipo de desprendimientos. Mire, por una sencillísima razón y es que los jóvenes son la mitad de la población del Perú y son los futuros líderes del Perú. Y el Perú sin jóvenes no existiría. Don Pedro, usted actualmente ha conseguido muchas cosas, por no decirlo todo. Usted tranquilamente en este momento, como hace un momento lo conversábamos, podría estar descansando, ¿no es cierto? Pero está aquí en el Valle del Mantaro, precisamente, para conversar con los jóvenes y hacerle entender que se puede mejorar el país. ¿Qué lo mueve hacer eso? Mire, yo lo que me mueve es que a lo largo de mi carrera profesional yo he visto el Perú subir y bajar y progresar en algunos momentos y retroceder enormemente en otros. Yo creo que tenemos que voltear la página y armaremos un buen equipo y ojalá podamos trabajar para que este sueño sea una realidad. ¿Pedro Pablo Puchisky ya ha oficializado su candidatura a la presidencia? No, todavía porque estamos terminando la inscripción del partido. Una vez que esté eso hecho, ya veremos cómo aceleramos el proceso. Y por último, Pedro, ¿cuál sería en este caso un mensaje, un mensaje renovado, un mensaje rediseñado a favor de toda la comunidad que en este momento nos ve? Mire, a todos ustedes tenemos que trabajar porque el Perú tiene todo en la mano. Tiene recursos, tiene juventud. ¿Qué nos falta? Un poquito de organización y más oportunidades. Y en eso tenemos que trabajar. En el caso que usted llegue a ser presidente de la república, ¿qué comenzaría a hacer en esta parte del país? Mire, yo lo que anunciaría el primer día es un programa de formalización nacional, un programa de asistencia rural que tendría un efecto importante en una región como Junín y una reforma del sistema administrativo y judicial del Perú que es súper engorroso. Gestiones tras gestiones, siempre se ha tratado de que el pueblo se acerque al presidente o el presidente se acerque al pueblo. Pero luego de que ya asuma, en este caso, la presidencia, no se ve eso. ¿Usted podría acercar un poco más el pueblo a usted? Absolutamente. Yo creo que hay que hacer viajes al interior del país y conversar con la gente. Yo creo que un muy buen ejemplo de eso fue en Colombia Álvaro Uribe, que tenía sus tertulias, como se llamaban. Yo he hablado en algunas de ellas. Y yo creo que ese es un sistema que garantiza un acceso. Estamos muy nosotros convencidos de que hay mucho por hacer en el Perú. Y ojalá que en temas de seguridad, en temas de salud y en otros temas que son tan importantes, se pueda comenzar a trabajar. Bueno, Dios te oiga, José, y nos oiga a todos y trabajemos en eso. Ojalá que en una próxima oportunidad sigamos conversando. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.